...y ayer los viejos vicios de la zona defensiva de Olimpia a quienes duele mucho el contragolpe y principalmente aquellos equipos que manejan rápido la pelota para la salida precisa aquí va a llegar la jugada del gol Lucio, que primero deja a Tabaril en el camino engancha, parecía posición difícil vuelve a enganchar la defensa que se queda quieta y el remate de Lucio, preciso gran gol, excelente gol, excelente no hay que buscarle justificativos o excusas a los errores que pudo tener Olimpia defensivamente la virtud fue de Lucio primero para ganar en velocidad para eludirlo a Tabarelli por dos veces que se jugó en la primera salida y en la segunda cuando trató de cubrir el palo donde podía salir el remate aquí viene la jugada, Tabarelli va a aparecer en cámara venía corriendo, lo engancha otra vez lo deja pasar de largo y allí justo encuentra el resquicio para colocar esa pelota y para el 1 a 0 del equipo brasileño muy bien le puso sabio esa pelota a Lucio que le ganó en la carrera a Suárez, que es un jugador rápido que es un jugador rápido puntualizo eso para dimensionar la velocidad del delantero carioca ayer justamente decía Tabarelli esta es la primera salida a Tabarelli, le ganan muy bien Lucio decía que en el control del doping se encontraron y Lucio le decía que ese era su punto fuerte la velocidad para jugar de contragolpe aquí está el remate Caniza no puede Caniza no puede, tampoco Suárez estuvieron muy cerca de desviar esa pelota el 1 a 0 para el Flamengo corrían 33 del segundo tiempo a esa altura ya Olimpia atacaba hasta con cierta desesperación sí, correcto, ya no tenía un esquema táctico definido ya era buscar simplemente con los cambios que había hecho Cubilla con la presencia de Mendoza, de Gabriel, de Ricardo Gómez para encontrar un potencial ofensivo que no llegaba y se fueron todos arriba a buscar ojo JJ que a los 10 del segundo tiempo fue expulsado Yamir fue expulsado Yamir quedó con 10 hombres y allí creo que eso hizo de que Cubilla cambiara de parecer referente a poblar el medio de la cancha no fue penal no, esto no fue penal esta es la protesta de Félix Torres una de las jugadas que la gente de Olimpia reclamó a Eva Junior cierra es una carga legal de hombro contra hombro no hay nada que discutir es la única carga permitida dentro del fútbol la de hombro contra hombro Olimpia ya estaba descontrolado lo que pasa es que Junior estaba mejor parado allí por eso se llevó por delante a Félix Torres mejor sustentado la pierna derecha, la pierna de apoyo para poder llegar a esa pelota y esta es la expulsión de Gabriel González por protestar Dlunieski estaban discutiendo por 30 centímetros en la posición de la pelota Gabriel le dice a Dlunieski y era más atrás por dos veces la protesta de Gabriel y la roja ahí Gabriel se acerca el pie izquierdo de Gabriel González pisa el pie derecho de Eduardo Dlunieski le dice de todo Gabriel ayer decía Félix Torres al término del partido que el árbitro tenía algunas actitudes de loco algunas actitudes de controlada que hablaba solo en la cancha aquí está están discutiendo por 30 centímetros en la posición de la pelota ya era el final del partido la impotencia, el nerviosismo de Gabriel González por el marcador adverso y desemboca en la primera tarjeta amarilla después el árbitro lo expulsa al jugador de Olimpia esta derrota lo deja bastante descolocado sentó algún precedente y creo que quiso repetir el partido que hizo frente a Vélez Sartre pero resulta que el rival fue distinto y fue muy veloz en la velocidad del Flamengo tuvo la diferencia y por allí se consolidó esta derrota de Olimpia aquí en nuestra capital que jugó un muy discreto partido en esta ocasión lo que está visto Julio es que con los jugadores ya experientes con quizás algunos años encima que ellos pueden todavía tener cabida nuestro fútbol pero no a nivel internacional bueno es pedirle peras al olmo a los jugadores que ya han cumplido su ciclo que aquí todavía a veces en fin se las rebuscan porque los rivales no son de mucha exigencia pero que expuestos así en un partido de esta naturaleza demuestran de que ya no están ya no están para el nivel de la alta competición como son estos encuentros que se disputan en estos momentos tanto en Supercopa como en otras competencias la alusión principalmente para el caso de Gabriel González en quien se tenía muchas esperanzas y demostró que está lejos de todo esto junto a otros elementos mismo ahí lo estamos viendo a Félix Torres que es un jugador al que hay que buscarlo permanentemente por arriba y resulta que ayer tuvo un marcador que ganó todas las pelotas aéreas en fin cosas de estas que indudablemente mermaron la producción de este Olimpia que buscó unilateralmente y a través del posible cabezazo de Félix Torres la fórmula del gol no usó las puntas como siempre como ocurrió en el partido anterior el Coco Mendoza fue convocado muy tarde yo creo que Olimpia se hubiera jugado desde el comienzo ya sea con Mendoza que es un veterano que se defiende todavía o de lo contrario con Mauro Caballero para tratar de forzar a una defensa que dio muestras de que tenía falencias de que a veces concedía terreno pero Olimpia no tenía velocidad un mediocampo sumamente lento y un solo jugador adelante también lento como es Félix Torres como consecuencia de todo esto la derrota de Olimpia aquí está la expulsión Yamir de Yamir por protestarle al árbitro fue expulsado cuando apenas transcurrían algo así como 7 minutos de la segunda etapa hasta los cambios fueron muy poco felices en Olimpia Julio y si hubo errores en todo nivel en esta oportunidad el joven dirigente de Olimpia tiene razón porque hace rato venimos sustentando de que el equipo tiene que basamentarse en gente joven los dos agueros centrales jóvenes ayer respondieron otra vez aquí pidieron penal por esta jugada donde Félix Torres quedó finalmente en el piso la victoria del equipo de Flamengo y esto en cierta medida hace que la situación Olimpia sea crítica y claro ahí está por ejemplo vamos al gol de Lucio una mala salida de Ricardo Tabarelli le favoreció la conquista a este jugador que finalmente manejando ustedes ven con mucha serenidad la situación y con gran capacidad técnica pudo obtener el único gol de partido dos veces dos veces se eludió al arquero de Olimpia y de esa manera logró la conquista sin que los agueros también pudieran intervenir en esta oportunidad recordando que si en 15 días vuelve a perder Olimpia ahora contra San Pablo está eliminado y claro es cierto tiene que jugar después de la tiene que jugar de visitante pero es muy difícil esto pero Olimpia también esto va un poquito en detrimento a todo lo que está ocurriendo con el equipo de Olimpia de Olimpia de Olimpia de Olimpia